Fuerte de la Bala Fuerte de la Bala Fuerte de la Bala Fuerte de la Bala Ya mí, yo también he puesto una bala Mano, mano Acabo de meter mucho mano Fíjate Kisú Para atrás Fíjate 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 Tu sabes que estaba yo Justamente la ultima bala me cae en la cabeza Y si me tiras la boca Ah no se puede No no salga casi Podrá que Uhu vamos Y por qué se me gusta Malona soy ¿Dónde quieres que me ponga a probar? ¿Qué? ¿Qué quieres que me ponga a probar? ¿Qué es? O sea que te grabó ¡No! Si, porque se están dando acá ¡Ah! ¡Eh, más! ¡Eh, más! ¡O sea! Se cago en tirar No Es que no me ha tenido una sola bala No la he podido expediciar Esto es infinito ¿Pero es bueno o malo? Mira, yo voy a dar un cuchillo y tú vas con el agua, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Vale, mira, el truco está que cuando dispares, salgas... Ok, a ver, asumirá. Me viste, ¿verdad? Te voy a salir para mí mismo, ¿verdad? Bueno, el truco está que cuando dispares, más o menos apuntas donde está el objetivo. Haces así y te escondes. Bueno, ahí vas a picar. Apunta la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Apuntar a cabeza? ¿Apuntar a la cabeza? ¿Apuntar a la cabeza? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!